Ah, ya, bueno, yo pondría, bueno, Lilía y Loisea juntas, ¿no? Este, Hoja de Hierba de Whitman, este, elegí de Duy, ¿no? De este, de Rilke. Rilke. Eh, pues, este, el Taote Kingian de Lao Tse. Y ya dije cinco, todavía falta alguno. Falta uno. Y, este, hay ficciones de Borges, ¿eh? Ficciones de Borges.